Buen día, usuarios y usuarios de Venezolana de Televisión, y de inmediato establecemos un contacto con nuestro compañero Raúl Martínez a propósito del abordaje social que realiza el gobierno bolivariano en las instalaciones de la llamada Torre David, ubicada en la ciudad de Caracas. Adelante. Sí, amigos, aquí nos entramos con los ministros del Trenco de Mental, que están haciendo este traslado de las personas que vivían en esta torre de confinanza, y con ellos vamos a hablar para que nos expliquen ya lo que ha sido entonces este trabajo que está haciendo el gobierno nacional en pro de darles vivienda digna a este grupo de venezolanos. Vamos a hablar entonces primeramente con el ministro Ernesto Villegas. Bueno, muy buen día a todas y a todos. Hoy estamos poniendo en marcha la operación Zamora. Por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, nos hemos adentrado acá en esta comunidad de la Torre de Confinanzas, hemos constatado las condiciones precarias de altísimo riesgo en la que viven numerosas familias, niños, ancianos, y hemos acordado con la organización comunitaria que ellos se han dado esta operación Zamora, que ha involucrado a una cantidad importantísima de instituciones, comenzando por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el equipo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, y una cantidad importantísima que no podríamos enumerar. Aquí nos acompaña también el ministro de las comunas, Reinaldo Iturriza, tenemos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, infinidad, pues, como les decía, de instituciones que se han abocado sin armamento, como ustedes pueden constatar, para proceder a la desocupación, al inicio de la desocupación de la Torre de Confinanzas, que es una estructura que, como todos sabemos, no guarda las condiciones mínimas para una vida segura, con dignidad. Entonces, el día de hoy, hemos comenzado por los pisos 7, 9 y 28. Hemos comenzado el traslado de estas familias. En este momento, en este preciso instante, deben estar arrancando los camiones que hemos habilitado, con la empresa militar de transporte y otras instituciones, para trasladar a estas familias de manera voluntaria hacia el urbanismo Ciudad Zamora, en los valles del Tui. Esta comunidad, pues, ya ha sido contactada, hemos realizado asambleas, hemos hecho visitas a los actuales habitantes de Ciudad Zamora, y estamos en plena sintonía con ellos. Vamos a trabajar en conjunto para que la llegada de estos compañeros a ese lugar no sea traumática, sino que más bien signifique una muy buena noticia para los valles del Tui. Ya se están tomando las medidas necesarias para atender el impacto que va a tener la presencia de estas familias en el ámbito educativo, en el ámbito de transporte. El propósito es que esta semana, la fase 1 y fase 2 de la Operación Zamora, concluya con el traslado de 160 familias. Hoy están siendo reubicadas 77. Para un total de 160 en esta fase, con un censo que hicimos con el auxilio del Instituto Nacional de Estadística, se estimó en 1.156 las familias que en total habitan acá. De todas maneras, estamos cruzando esa data con otros instrumentos aplicados por el Ministerio de la Vivienda y por el SAIME. Estamos depurándolo y haciendo auditorías con la propia comunidad para determinar con exactitud cada uno de los casos. Y para el final de esta semana, debemos estar concluyendo la clausura de los cuatro pisos superiores. Esta mudanza de los pisos 7, 9 y 28 va a ser seguida entonces por la clausura de los pisos 25, 26, 27 y 28, que son los pisos más elevados de los que están ocupados. Y así iremos, a medida que vamos avanzando en la Operación Zamora, iremos desocupando y clausurando cada piso, de modo que no se vaya a reproducir la presencia de familias acá en la Torre Confinanzas. Con la propia comunidad hemos acordado la paralización de toda obra de construcción al interior de la torre. Quienes han podido entrar han podido constatar que hay obras a medio hacer, viviendas que estaban en proceso de construcción. Nosotros hemos logrado la paralización de esas obras y también la paralización del ingreso de cualquier otra familia acá a la Torre Confinanzas. De modo que estamos cumpliendo con las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que a su vez está en el marco de un mandato realizado por el comandante Chávez en el año 2012, en el mes de agosto, en Cadena Nacional, cuando el propio comandante Chávez ordenó la reubicación de estas familias. ¿Ya se tiene previsto cuál va a ser el destino que se le va a dar a esta torre una vez que ya todas estas personas hayan sido trasladadas? Mira, hay muchas ideas, muchas iniciativas respecto del uso definitivo de la torre. Sin embargo, es necesario tenerla desocupada para hacer una evaluación de la estructura, porque han sido muchos años de intervenciones, no siempre, por supuesto, ajustadas a las normas de ingeniería, y es necesario evaluarla para poder tomar una decisión definitiva. En todo caso, lo importante en un gobierno socialista, en un gobierno revolucionario, en un gobierno bolivariano, es que coloca como centro al ser humano y no a los intereses mercantiles. Es decir, aquí a nosotros nos importa la situación humanitaria, la situación de riesgo altísimo que corrían estos niños, estas familias en este lugar y no podía prolongarse su presencia mucho tiempo. Más de modo que primero colocamos el asunto humanitario y luego el asunto del uso de la torre, que es importante, por supuesto, se va a clarificar. En todo caso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a tomar control de estas instalaciones, apenas sean desocupadas, de modo que no se convierta en un sitio de guarida para hechos delictivos, va a haber control absoluto sobre esta zona. Ya comenzamos con el concurso decisivo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, satisfaciendo una demanda de la comunidad de la torre y de la comunidad de las adyacencias de la torre, que fue la colocación de un punto de seguridad ciudadana del plan Patria Segura, del patrullaje inteligente. Viene funcionando este módulo de la Guardia del Pueblo ya hace varios días, ha sido recibido con aplausos por esta comunidad y por la parroquia San Bernardino, por todo el perímetro, las adyacencias de esta torre, para quienes tenemos buenas noticias. Y es que con estas acciones que estamos desarrollando vamos a elevar la calidad de vida, mejorar las condiciones de vida de todas y de todos, de las personas que viven en la torre, de las personas que viven en sus inmediaciones. Quisiera darle la palabra al Ministro Rodríguez Torres. Con él vamos a hablar, Ministro, para que nos explique ya lo que ha sido esta operación pacífica que usted ha realizado en el día de hoy. Bueno, sí, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, como decía bien Ernesto, bajo la coordinación de Ernesto Villegas, como autoridad de esta operación, nosotros hemos estado en el apoyo logístico y de seguridad de todo este proceso desde el principio. Aquí Ernesto tuvo unos cuantos días conversando con la comunidad en reuniones, en coordinaciones. Nosotros hemos puesto a la orden el dispositivo patria segura, el patrullaje inteligente, para efectos de proteger no solamente a los que habitan la torre, sino a los que habitan los alrededores. Por eso desplazamos el punto de control del patrullaje inteligente a la esquina de la torre con finanzas. Igualmente, en la planificación hecha, apoyamos con los camiones de la Fuerza Armada, coordinados con la Ministra de la Defensa, para el traslado de todas estas familias, gandolas del ejército, camiones de la empresa de la Fuerza Armada. Y hemos dispuesto una unidad de la Guardia Nacional, por eso nos acompaña el General Benavides, comandante de la región central, para colocar una unidad de la Guardia Nacional en el piso 28, que es el último piso habitado de la torre, de manera de evitar, con la Guardia del Pueblo, al frente del edificio, un puesto intermedio de la Guardia del Pueblo, y un puesto en el piso 28 de la Guardia Nacional, evitar que sea rehabilitada la torre de nuevo, para poder entonces desocuparla completa. Es un objetivo ambicioso, pero estamos seguros que lo vamos a alcanzar, para el bien de todos los caraqueños, y sobre todo para dignificar las condiciones de vida de todas las personas que viven en esta torre. Por aquí también se encuentra el Ministro Reinaldo Viturriza, Ministro de las Comunas, también quisiéramos conocer la participación del gobierno en darle viviendas dignas a todas estas personas que han habitado por varios años aquí en esta torre. Sí, mira, yo complementaría el resumen bastante completo de los ministros, Ernesto Villegas y el Ministro Miguel Rodríguez Torres, resaltando la organización popular de aquí, de la comunidad de la Torre de Confianza. Hay que decir, Ernesto, que esto está siendo posible, bueno, gracias a todo el empeño que le ha puesto nuestro Ministro Ernesto Villegas al trabajo que se viene realizando aquí de hace aproximadamente dos meses, pero eso ha sido facilitado extraordinariamente por la organización popular. Eso es lo que ha facilitado todo este proceso. Aquí nosotros cuando llegamos la primera vez a este lugar, una de las cosas en las que insistíamos y la propia comunidad insistía mucho en eso, era en rechazar, en ponerle coto al discurso criminalizante, de la comunidad que aquí vive. Aquí viven familias que tienen todo el derecho de tener una vida digna. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por garantizarles ese derecho, no solamente a un techo digno, que es lo que van a recibir las primeras familias hoy en Ciudad Zamora. Nosotros hemos estado en Ciudad Zamora con la familia que van a estar viviendo allá. La gente de Ciudad Zamora ha venido para acá, para la Torre de Confianza. De manera que aquí este es un extraordinario ejemplo de lo que se puede hacer de manera articulada, de manera engranada, gobierno bolivariano como pueblo organizado. Yo quisiera clarificar algo, ¿no? No se trata de un desalojo, se trata de una operación coordinada, en forma armónica con la comunidad de la Torre de Confianza, que supone el traslado de unas familias desde acá hasta otros urbanismos, hasta urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y también reubicaciones internas, porque para lograr la clausura física, incluso con soplete y soldadura, de los pisos superiores, pues tenemos que movilizar algunas familias que aún no van a salir de acá a pisos inferiores. Por eso hemos tenido que desocupar primero espacios en los pisos 7 y 9. Yo no quisiera que terminara esta transmisión, Raúl, sin que le diéramos la palabra a la propia comunidad, que han sido protagonistas de primer orden y seguirán siendo protagonistas de esta actuación. Quiero además hacer el reconocimiento del trabajo del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que ha estado trabajando con nosotros de manera denodada, si no fuera por el comandante Chávez, si no fuera porque el comandante nos legó la gran misión Vivienda Venezuela, no tendríamos herramientas suficientes para construir condiciones para solucionar este problema que atraviesan estas familias y que afecta a toda la ciudad. También quiero hacer un reconocimiento a la Espresión Militar de Transporte, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo de Protección de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de la Alcaldía de Caracas, al Gobierno del Distrito Capital, particularmente a los bomberos, que sin cuyo concurso, sin el concurso de todas estas instituciones, del Ministerio de Transporte Terrestre, que ha colocado los autobuses que van a desplazar a las familias, y me perdono si se nos queda alguien en el tintero, pero ha sido de verdad un trabajo de armonización institucional tremendo para lograr lo que hoy estamos logrando, que es la salida acordada, pacífica, humanitaria, de este conjunto de familias. Quisiera darle la palabra al compañero Elvis Merchan, que es vocero de esta comunidad. Vamos a escuchar entonces a Elvis Merchan, representación del Poder Popular, y para que nos hable ustedes como habitantes de aquí, de esta comunidad, el beneficio que están obteniendo y este trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional para dignificar la vida de ustedes. Bueno, ante todo, buenos días, y empezar a darle agradecimiento sincero de corazón al gobierno, al gobierno del presidente Nicolás Maduro por tomarnos en cuenta, la familia que estamos hoy en día siendo beneficiada, gracias a Dios. Estamos sumamente alegres, estamos un poco tristes, pero a la vez alegres, porque se nos ha dado un grupo de compañeros que han compartido con nosotros aquí, pero a la vez estamos alegres, ¿por qué? Porque sabemos que van a mejorar con su familia y sabemos también que van a aportar, así, porque gracias a Dios hemos mantenido una organización, y donde ellos van a llegar, que es Ciudad Zamora, allí también van a aportar mucho y van a ayudar a que esta comunidad salga adelante. Entonces, bueno... Inés Orozco, también otra representante del Poder Popular, para que nos hable entonces ya de este beneficio que ustedes están obteniendo, y por supuesto, la respuesta que ha tenido el Gobierno Nacional a esta solicitud que ustedes tenían desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, lo que se está... Buenos días primero. Lo que se está dando hoy aquí no es otra cosa más que el cumplimiento fiel al legado de nuestro comandante Hugo Chávez en manos de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, cuando en aquella cadena nacional, en la inauguración del supermercado Bicentenario, al abasto Bicentenario, pidió que fueran reivindicadas socialmente las familias que habitan esta torre. Entonces, lo que se está dando hoy aquí en esta torre es fiel cumplimiento a lo que el presidente eterno, nuestro amado comandante Hugo Chávez, nos pidió o solicitó al gobierno bolivariano de la cual hacemos parte, creo que todos los revolucionarios, porque todos aportamos un granito de arena para que todo esto se dé, está pasando hoy en la torre con finanzas. Hay un caso elocuente que yo quisiera mencionar para que se entendiera la gravedad de la situación humanitaria que aquí se ha venido viviendo y por la cual eran necesarias y son necesarias estas medidas que estamos tomando. Hay el caso de una ciudadana estadounidense, ella se llama Kimberly Caminiti, ella es una de las habitantes que tiene varios años acá en esta torre y hace cinco años su pequeña hija de cinco cayó al vacío y murió. Es uno de muchos casos que han ocurrido similares porque las condiciones que tiene esta torre no son aptas para la vida digna y segura. Cuando ustedes tengan la oportunidad de subir y hay imágenes que han venido apareciendo, ustedes podrán constatar esto con mayor crudeza, pero esa situación que atraviesa esa ciudadana estadounidense, así como los hermanos venezolanos y en un porcentaje, por cierto, muchísimo menor del que se suele decir cotidianamente de personas de otras nacionalidades, pues tiene respuesta del gobierno bolivariano que no ve distingo de nacionalidad para ver un ser humano. En los Estados Unidos se deportan a menores. Aquí en Venezuela estamos dignificando la vida incluso de una ciudadana estadounidense porque nosotros amamos, queremos al pueblo norteamericano como a todos los pueblos del mundo y lo que vemos es a un ser humano que necesita de nuestra ayuda. ¿Cuánto tiempo quieres alojar a todas las familias? Mira, esa es una cuenta que no debemos sacar irresponsablemente porque justamente estos primeros días de operación nos van a dar el ritmo en que efectivamente podemos trabajar. Debíamos cuantificar el volumen de lo que tenemos que trasladar, ajustar los aspectos logísticos. En todo caso, esta semana nosotros nos hemos puesto la meta de reubicar 160 familias de un total aproximado de 1.156 según un censo que hicimos con el Instituto Nacional de Estadística que todavía, por supuesto, debe ser depurado y sometido a las auditorías con la propia comunidad. Bien, amigos, para Ernesto Villegas nosotros vamos a mostrarles a ustedes imágenes de esta operación Zamora como se ha denominado para entonces ya, como ha dicho el propio ministro de la actividad de Villegas una operación en conjunto con el gobierno nacional las mismas comunidades todo un gremio establecido multidisciplinario que ha logrado entonces ya el traslado de estas primeras familias a lo que va a ser una zona de viviendas dignas cumpliendo con ese compromiso que realizó el presidente comandante supremo Gochiavi que ha sido reafirmado por el presidente Nicolás Maduro. Ustedes tienen imágenes entonces ahí de esta torre que a partir de este momento tal y como ha dicho la propia representación gubernamental comienza el traslado de estas personas a diferentes viviendas dignas para su puerto tener una mejor calidad de vida y cumplir como ya dijimos con ese compromiso adquirido por el gobierno nacional para con todos estos venezolanos que han residido aquí durante muchos años. Desde aquí hemos despedido en este contacto y regresamos con más información a través de la noticia.